bueno tengo a mi espalda lo que es el volcán chinchón tepec que casi no se alcanza a divisar en estos momentos debido a que está un poco nublado pero mire qué belleza la que nos encontramos aquí y bueno quiero invitarle para que para que conozcamos historia conversemos ahora con un pastor que está en una iglesia acá cerca de él el lugar mejor dicho se llama caserío el carmen pertenece al municipio de verapaz hoy le voy a invitar para que conozcamos de él su ministerio el tiempo de servir al señor y algo más bueno hoy me desplacé hacia lo que es el cantón el carmen aquí en el municipio de verapaz tal como dijimos veníamos para poder platicar un pastor que aquí lo tiene el señor en este lugar saludos pastor bienvenido al programa hablemos con el día zarzún y un gusto saludarles dios de bendiga a todos los que sintonizan este programa que dios derrama muchas bendiciones sobre su vida su familia y ministerio pastor qué gozo poder llegar por aquí por este lugar iglesia nueva jerusalén de las asambleas de dios del distrito san vicente verdad muy bien este hablemos un poquito pastor quiero conocer un poquito de usted la gente quiere conocer quién quién es pastor fidel guerrero qué edad tiene usted más o menos 46 años de edad 46 años tiene familia esposa hijos sí claro tengo mi esposa y un niño de 13 años una niña de 9 y la bebé que está de tres años está recién qué maravilloso qué maravilloso cuéntenos un poquito originario bueno estamos en un clima calientito según entiendo ustedes originario de de concepción batre usulután así es hermano desde allá nos ha llamado el señor cuéntenos acá ya casi 12 años 12 años aquí en este lugar guau antes de venir a esta iglesia ya estuvo tuvo la bendición de estar me dice en lo que es el municipio de guadalupe también estuvo en canaán canaán san vicente verdad correcto y también estuvimos por seis meses pastoreando en tepetitán y bueno de estar acá pues ya tenemos tres años en cantón el carmen municipio de verapaz vinimos para el tiempo de que nos encerraron tiempo la pandemia así que cumplimos en febrero tres años de estar trabajando en este lugar a ver cuántos años de ministerio ya en las asambleas de dios bueno sumando los primeros tres años en guadalupe y luego casi 12 años por estos lados serían alrededor de 15 años trabajando en la obra del señor 15 años pero antes del ministerio ya dentro del ministerio pastoral sirvió en otro ministerio según entiendo así es estuvimos en comisión del maestro de castillo de rey y bueno al estar en este programa tuvimos la oportunidad de hacer varios viajes misioneros a centroamérica bueno tuve la oportunidad de estar de misionero en panamá por casi nueve meses en el año 2002 así que ya tenemos desde el año 2000 digamos sirviendo trabajando en diferentes áreas y bueno trabajé también con visión mundial alrededor de tres años siete meses interesante cuéntenos su experiencia ministerial qué le dice usted a la juventud que de repente siente algún llamado al ministerio pero dice yo pastor no qué qué sensación hay servir al señor dentro de este ministerio factor según según usted bueno yo creo que si sentimos llamado de dios es normal tener a veces dudas tener un poco de temor verdad pero cuando uno tiene llamado a servir a dios a tiempo completo ya sea ministerio pastoral o en otro ministerio las misiones etcétera es importante por sobre todas las cosas estar seguro del llamado de dios hay que pedirle confirmación a dios y si es de dios también se abren las puertas dios provee los recursos el arma nos ayuda digamos a armar incluso el rompecabezas y poder vencer todo obstáculo y poder dedicarnos a trabajar en su obra hablemos un poquito de su preparación teológica pastor ya pasó por la por el instituto bíblico entiendo que ya dios le permitió también sacar estudios superiores en la universidad no sé si son teológicos también o seculares bueno si tuve la oportunidad de graduar del bíblico en el año 2004 cuando estuve pastoreando en guadalupe luego tuve la oportunidad también de estudiar en la universidad licenciatura en teología con especialidad en misionología o misiones y entonces en ese tiempo también tuvimos que hacer un viaje misionero por un mes a panamá así que dios me permitido pues prepararme en diferentes áreas diferentes cursos pero principalmente sobre el bíblico graduamos de el sexto ciclo digamos en teología y luego pues incluso nos dio equivalencia ahora la universidad para poder seguir estudiando y pudimos completar la licenciatura hace alrededor de cuatro años regresamos de la universidad que maravilloso dios es bueno dios es grande y él siempre provee para sus hijos porque a pesar que no pastorea una iglesia fuerte me refiero a una en cuanto a membresía verdad y que tenga la capacidad para sostenerle lo suficiente pero dios ha provisto para la universidad así es dios siempre abre puertas toca corazones y siempre hay a veces hermanos amigos familiares que nos echan la mano y nos ayudan a seguir adelante así que cuando volvemos al punto si alguien tiene llamado de dios dios de una u otra forma va a respaldar lo va a proveerle va a ayudarle para cumplir en los propósitos de dios para su vida y para que su obra siga adelante digamos estableciendo el reino de dios en esta tierra interesante a ver pastor bueno ha sido una bendición el poder estar aquí por este lugar aquí seguimos entonces con el programa conversando con el ya zarzúniga nos vemos hasta la próxima que dios los bendiga a todos